Señor, presión de lo alto, dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Ya que empiezo a olvidarme de todo, lo que todo es lo material, dedicaré tu guía hasta mi alma, que se goce en lo espiritual. Señor, nos unimos para recibirte, y un aplauso te vamos a dar. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por el Rey Celestial. Diga al Hijo, le damos la honra, diga al Padre, le damos la honra. Hoy pensamos pasar esta fiesta, donde tú eres, invitado de honor. Señor, quiero, Señor, bendición de lo alto, dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Ya que empiezo a olvidarme de todo, lo que todo va en lo material, dedicaré tu guía hasta mi alma, que se goce en lo espiritual. ¡Muchas cuentas! 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 Estoy agradecido Porque tú me has amado Por el día que me ha dado mi Dios Por el aire y el sol Que viste a mirarlo al cielo Poderte alabar Gracias a ti hoy también Porque a mí me ha brindado Y levantado a mis pies Un eterno solar Por brindar el perdón Por brindar 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 La luna y las estrellas, mi Dios, de azul de inmensidad, Jesús te ha venido a morir, para mi alma a salvar, gracias a Dios, mi Dios, por la paz. Gracias a Dios también, porque a mí la dejás, y le acabo de ser, con este hermoso lar, por brindarme perdón, por tu vida. Por guardar para mí, la mansión celestial, muchas gracias Señor, que en mi voluntad es tu alma. Gracias a Dios.